bienvenidos a josué ventura blogs comencemos hola mi gente como estan bienvenidos a un nuevo videito una nueva aventura un nuevo lugar por conocer en el salvador pues vean estamos en el cantón mapilapa de mejapa señores san salvador y que miren estamos en un lugar bien rural y las motos se van a quedar aquí pueden ver monte por todos lados y como les digo las motillos van a quedar aquí mi poderosa todoterreno miren aquí está mi niña consentida está con todo para estos lugarcitos no se me queda pues vamos a ir a ver una cascadita que está por acá que este invierno aquí andamos con yuri miren aquí está la poderosa nadie la que anda cargando yuripe así que les voy a mostrar un par de lugar citos ya van a ver miren es una quebradita de invierno ahí hermano esta agua desolada pues la idea es ir a buscar unas cascadas que están ahí arriba así que aquí con yuri señores que anda jajaja jajaja no ya vi ya vi ahi como esta estamos con turistiendo con luis el señor de las aventuras olivi trabeleando el salvador que ahora si anda trabeleando bienvenido con nosotros en las aventuras y yuri que dice yuri listo a mojarse otra vez fíjate que siempre pienso que ya estoy lista y de repente vamos enfrentando un nuevo lugar es que yo creí que ya había superado todo pero no siempre hay algo nuevo bueno a ver que nos espera este lugar démosle acompáñenme bueno hemos caminado quizá unos 4 o 5 minutos pero todo hacia arriba entonces cansa un poquito pero ya llegamos del lugarcito y bueno yo sé que están escuchando ya el agua y se mira bonito de sequí y la gran vela ya no hay paso ahí bueno mucho va a cortar el pan caliente se va a caer encima las hojas porque vos mismo estas cortando bueno mire aquí vamos prácticamente esta lista la piedra si agarre porque estos zapatos no son los aventureros mirenme que bonito este lugar miren una cascadita bien chiva y mas arriba esta mejor quien va a machetear a mi la cara tranquilo Luisín así deja de llegar pero miren que bonito la verdad este lugar bueno bueno voy a ay voy a bajar ay bueno que bonito se mira este acá abajo una impresionante vista en este lugar un hogarcito bonito que casi nadie les presenta porque no los conocen miren pues más arriba hay más cascaditas así que vamos a ir más arriba y nos vamos a bañar allá arriba aquí solo un vistazo no más a este precioso lugar preciosa caída de agua caída de invierno que les parece señores esta vivienda del lugar y falta ir allá arriba así que vámonos para allá arriba bueno vamos a seguir caminando y miren ve esa piedrita nace ahí el agua ve ahí está esa piedra y ese es un chorreroncito de agua y pues vamos a seguir aquí que bonito de aquí que bonito se ven esas florecitas también uuuu uy la grande gente Celebr buckets que bonito que divieto de un levar que grandes caída de un agujero Mira que bonito la cocada Allá abajo subimos desde la primera toma Que bonito Esto es un lugar hermoso señores que están en nuestro querido país y pues es bien bonito venir a a explorarlos y a conocerlos son bellezas y según dicen esto solo es de infierno porque los granos se mantienen secos Vamos a mirar a explorar también allá arriba a ver si nos echamos una bañadita de aquella parte allá arriba como se mira la caída a varios niveles primer nivel allá segundo nivel tercer nivel, cuarto nivel quinto, cinco niveles tienen cinco caídas en una sola señores que belleza del lugar que hermosura sin duda alguna de los mejores lugares ¡Hey! ahí ando bolsa yo y traje más recogidas vi que había basura traje una bolsa gracias con papas allá está la gente linda miren allá arriba anda miren aquí de invierno hasta de invierno que bonito lugar la verdad bueno vamos a echar una bañadita ok bueno el trabelero ya se va bañándose y con la trabelera ahí listo y nosotros vamos a echar una bañadita aquí miren a ver si podemos poner la cámara por aquí con panca vamos a bañar con panca vamos a bañar y si no me vean hay similitudes que no no venga alguien a tomar o interpretar más las cosas y no se va a dejar de ser malo y no se va a ver si tiene miedo y estoy diciendo que hay un siguiente interés y que es la forma que hay un menudo 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 para que se pueda que hay un menudo ok y ahora hay un menudo que bonito miren como se ve la caída para abajo que bonito es mi país señores Santador es maravilloso no hay nada que el ideal es otro país que hay un menudo muy bueno que hay muchas caídas fuoo muchas fuoo 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 ¿Pero has pelado o si viste? No pelamos, quiere decir, hay a mí Aquí está, aquí está Está más fácil aquí Ahí vienen otras chuladas de caída aquí Qué hermosura el lugar Dice, dice el travelero que hace una cosita ahorita Qué caída más hermosa la que hay aquí Qué chido Esa cosita aquí sí está bien Y mirad la vista que hay allá Qué hermosa vista Y en la cámara creo que no logra ver bien Qué bonito Estoy aquí disfrutando el agua y con esa vista Qué hermosa la vista genial Están haciendo una sopa Sí Sí, genial ¿Y seguirán las caídas ahí para arriba? ¿Bien que sí? Bien que sí Solo que esto debe ser lo más extremo quizás Ajá Digo yo Vivo yo Vivo y Quieres que bonito hasta aquí arriba miren ve vamos a seguir miren esta otra cascadita que se esquive que hermosura el lugar señores hasta ahí quiero llegar vamos a ver vamos a ver que logramos subir más jajaja no vale aquí para abajo están los chivos ya escalamos 7 minutos prácticamente 5 minutos hasta acá arriba estamos bien altos ya los bichos ya caerán bien ahora vamos pero este lugar es una maravilla una belleza del lugar señores ahí pudieron ver en el camino todo lo que pasé así que vamos a tomar un poquito de aire y vamos a bajar de nuevo una maravilla del lugar señores yo se los recomiendo muchísimo venir si conocen o si conocen a alguien que conozca una maravilla del mar pueden venir hasta aquí a echarle este vacío porque esta buenísimo este trip señores buenísimo así que continuemos vamos a descansar un ratito después les vamos a bañar y vamos a hacer otras actividades de abajo patro a Como todo buen salvadoreño venir al río Y echarse la respectiva azonita A ver cuánto les trae Recuerdos venir a echarse la azonita al río Me acuerdo que antes salía con los amigos Hacíamos la cabuda para Comprar una soda Y un dólar de churros Y nos vendíamos para el río A bañar Una Silada recordar los tiempos Tiempos preciosos Bueno señores Y hemos llegado al final de este hermoso video Un lugar más conocido En el Salvador Muy cerca La verdad Super cerca Super recomendado Para que ustedes puedan venir a echarse el tour Si conocen O quieren venir Pues escríbanos Que no lo vamos a traer No pasa si lo vamos a traer Pero Hombre ahí está el hombre Ese hombre lo va a traer Si te quieren venir El hombre del sombrero Así que ahí estamos señores Gracias por haberte 100 años Hasta el final de este hermoso video Y nos vemos En la próxima Aventura ¡Gracias! ¡Gracias!